Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día martes 3 de enero del año 2017 y el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos comentarios sobre una publicación, un artículo que salió publicado en Expansión, un artículo titulado La Otra Vía para los Pleitos Fiscales, cuyo autor es Luis M. Pérez de Hacha, abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor por la UNAM, especialista en Derecho Fiscal y Constitucional. Bien. Bien. El motivo de este video es el de hacer algunas precisiones sobre los comentarios que formula este profesionista porque consideramos sumamente peligrosos los señalamientos vertidos en este artículo por cuanto que confunden a los contribuyentes, confunden a los mexicanos y de alguna manera, estoy seguro que sin mala fe, no intencionalmente, pero finalmente inducen a los mexicanos a tomar decisiones equivocadas que los pueden afectar severamente en la conservación de su patrimonio, de sus negocios, de su dinero y, por lo tanto, consideramos conveniente hacer estas precisiones exactamente para que quienes nos escuchen tengan otro punto de vista y, de acuerdo a su reflexión, tomen la decisión que consideren más conveniente. Estamos convencidos de que los señalamientos vertidos en este artículo son equivocados, nos inducen a tomar decisiones equivocadas en nuestro perjuicio, detectado esto por un servidor, si yo guardo silencio, de alguna manera me convierto en cómplice de esta postura, es como ver cómo los mexicanos van caminando al precipicio, ¿verdad?, y no hacer nada, dejarlos que se arrojen al abismo, evidentemente no podemos tomar esa actitud pasiva y, entonces, pues, en este video vamos a analizar el contenido de este artículo para exponer nuestro punto de vista al respecto. Desde luego no se trata de nada personal con el licenciado Manuel Pérez de Hacha, a quien tengo que reconocerlo, no tengo el gusto de conocerlo, de tratarlo, no tengo nada en contra de él, él no me ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, sí estoy convencido de que cuando nosotros publicamos algo, nos exponemos, nosotros mismos exponemos nuestro pensamiento para que los demás lo analicen, lo evalúen, lo critiquen y, bueno, él expone sus ideas, nosotros las analizamos en este video buscando el beneficio de los mexicanos, no es otro el motivo que nos induce a publicar este video, ¿verdad? Además, sabedores de que si el licenciado y doctor Luis M. Pérez de Hacha no está de acuerdo con algunos señalamientos nuestros y considera que estamos equivocados, bueno, pues él a su vez puede hacer las precisiones que considere pertinentes en otra publicación, en un video, etcétera. De tal suerte, pues, que el diálogo profundo y serio nos vaya enriqueciendo a todos, nos vaya iluminando el camino para que todos como sociedad tomemos decisiones de calidad. Además, también considero pertinente hacer señalamientos respecto de lo manifestado por el doctor Luis M. Pérez de Hacha porque las posturas que él maneja son compartidas por infinidad de abogados fiscalistas, licenciados, maestros, doctores en derecho fiscal, piensan exactamente igual que el doctor Pérez de Hacha, lo que nosotros consideramos sumamente peligroso para los mexicanos, para el país, para nuestro presente y para nuestro futuro, y por eso considero que este es el momento adecuado para que apoyándonos en lo que el doctor Pérez de Hacha manifieste, pues nosotros expongamos nuestro punto de vista y les digamos a los mexicanos que hay otra forma de vivir la vida fiscal, que hay otras decisiones que podemos tomar, que pueden ser más eficaces en la conservación de nuestro patrimonio, de nuestros negocios, de nuestro dinero y de nuestra libertad. Por ahí se dice que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas de manera diferente. Si nosotros hacemos las cosas de la misma manera, como lo propone el doctor Pérez de Hacha, que así se han hecho las cosas siempre, pues el futuro que se avecina, que se aproxima, no es nada halagüeño, no es nada alentador. Él mismo nos dice que tal y como vamos, estamos perdiendo la batalla a los contribuyentes y entonces lo que hay que hacer es un cambio de timón de 180 grados para, con otras conductas, con otras actitudes, salir vencedores y conservar los mexicanos como pueblo, nuestro patrimonio, nuestros negocios, dinero y libertad. Esto con el propósito de que los mexicanos del mañana, nuestros descendientes, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, sigan teniendo condiciones reales para vivir con dignidad, para vivir como seres humanos, cubriendo sus necesidades y no que el día de mañana, por las malas decisiones fiscales que nosotros adoptemos, el día de mañana nuestros descendientes vivan en su propio país como ilegales, con una mano adelante y otra mano atrás. Evitar esto último es exactamente lo que nos motiva a formular estos comentarios mirando por el bien del país, por el bien de los mexicanos y no se trata de ninguna manera de alguna cuestión personal con el licenciado Pérez de Hacha, a quien le envío todos mis respetos, aunque pensamos diferente y exactamente sobre esa diferencia de pensamiento versa este video. Bien, dice la otra vía para los pleitos fiscales. Cada vez es más difícil para una empresa ganar un litigio contra el SAT. Sí es cierto, sí es cierto. Y eso viene desde hace prácticamente dos décadas esta situación. Nosotros hicimos un libro en el año de 2005, en diciembre del 2005, que salió publicado en el año de 2006, que se llama El Juicio Fiscal, y lo hicimos a propósito de que en 2006 entró en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y en ese libro que nosotros escribimos hace 11 años, claramente decíamos que El Juicio Fiscal estaba en extinción, que ya era obsoleto, que ya no era eficaz para que los mexicanos protegeran sus derechos, conservaran su dinero y su libertad, pero eso lo dijimos hace 11 años. Eso no empezó a ocurrir en el 2015 o en el 2016, sino que eso ya es un proceso que empezó desde hace muchos años, muchísimos años, que ya en 2005 se hacía palpable. Y nosotros dijimos respecto del juicio que así como muchas veces una persona que está en muy mal estado de salud, que está en fase terminal, de pronto recobra la lucidez y puede hablar con todos sus familiares y despedirse y dar recomendaciones, ¿verdad? Y después de ese momento de lucidez a los pocos momentos fallece, ¿verdad? Así el juicio fiscal en el 2005 como que tuvo un renacer, ¿verdad? En el 2005 se abrieron muchas salas regionales porque aparentemente había mucho trabajo, ¿verdad? Pero al poco tiempo, conforme fue pasando el tiempo, muchas de esas salas regionales tuvieron que cerrar y las que no cerraron se convirtieron en salas auxiliares y las que siguieron como salas regionales siguen trabajando con volúmenes de trabajo mucho más reducidos, no obstante que año con año se incrementa considerablemente el número de contribuyentes, se incrementa considerablemente el número de abogados, de maestros, de doctores en derecho, no obstante todo eso, el juicio fiscal va hacia abajo, no nada más en cuanto a que la mayoría de los juicios los gana la autoridad, sino que cada día son menos los contribuyentes en porcentaje que promueven medios de defensa. ¿Por qué? Porque efectivamente desde hace más de 11 años, ¿verdad? para una empresa es sumamente difícil ganar un litigio en contra del salario. Entonces aquí vemos un señalamiento que no es novedoso, sino que ya tiene sus ayeres. Ustedes pueden consultar nuestro libro El Juicio Fiscal 2005-2006 y encontrarán muchas estadísticas, muchos señalamientos que apuntan a que desde entonces era muy difícil ganar un juicio fiscal. Luego nos dice por fortuna hay otras opciones cuando se trata de pelear con el fisco. Aquí no entiendo muy bien porque dice que por fortuna hay otras opciones cuando se trata de pelear con el fisco. Esto es, una forma de pelear con el fisco es promover medios de defensa, promover juicios fiscales, recursos de revocación. Entonces, cuando dice que por fortuna hay otras opciones cuando se trata de pelear con el fisco, parece ser que nos está diciendo que aparte del juicio fiscal y del recurso de revocación, hay otros medios para pelearnos con el fisco. Hay otras formas de pelearnos con el fisco. Sin embargo, como lo vamos a ver en su momento, al final del artículo este doctor en derecho nos dice que de acuerdo como están las cosas lo más recomendable es a través de la PRODECOM llegar a un acuerdo conclusivo para que se nos reduzca un poco la cantidad a pagar o que directamente tratemos con el SAT, el pago, para ver qué descuentos nos hace. Y si vamos a llegar a un acuerdo conclusivo o vamos a negociar con el SAT el pago para ver qué descuentitos nos hace, pues entonces ya no estamos peleando. Esas ya no son otras opciones de pelear. Eso es eliminar el pleito para darnos por vencidos anticipadamente. Entonces, repito, leo otra vez, por fortuna hay otras opciones cuando se trata de pelear con el fisco. Aquí yo más bien diría que lo que el doctor quiso decir, por fortuna hay otras opciones distintas a pelear con el fisco. Porque ya el acuerdo conclusivo y el negociar el pago con el SAT ya no son pleitos. Esa es otra opción distinta del pleito fiscal. ¿Verdad? Bien, esto lo hago, voy desmenuzando el artículo exactamente para que nos quede claro y para que no nos confunda. Bien, continuamos leyendo. En años recientes a las empresas se les ha dificultado tener resultados favorables a través del litigio fiscal. Repito, no es en años recientes. Esto viene prácticamente desde el año dos, bueno, ya tiene muchos años que cambió esta situación, pero ya en el dos mil cinco ya era evidente que era muy difícil ganar un asunto. Probablemente podíamos ganar las multitas pero un juicio proveniente de una revisión fiscal, de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete era prácticamente imposible y dos mil cinco y dos mil seis no es un año muy reciente. Ya prácticamente dos décadas tiene el proceso de que cada día es más difícil para un particular ganar un asunto. No es de los años recientes. Yo entendería como año reciente el dos mil trece catorce quince dieciséis y esto ya tiene más tiempo verdad más tiempo nosotros lo vislumbramos con mucha oportunidad por eso nosotros somos un despacho de abogados fiscalistas somos abogados fiscalistas tenemos muchísimo trabajo andamos muy atareados y casi no llevamos juicios porque el juicio es una tarea obsoleta que ya no es eficaz ni siquiera es rentable porque hay tanta gente que se dedica al litigio y el abogado y el contribuyente equivocadamente cree que todos los abogados son iguales que de todos los aspirantes a tomar un asunto normalmente el contribuyente elige al que cobra menos al más barato entonces si nosotros nos dedicáramos a promover medios de defensa juicios de nulidad y recursos de revocación para poder tener clientes tendríamos que ser los más barateros y cuando decimos de más baratos o más barateros significa cobrar porcentajes del 1% del 2% del monto del crédito fiscal esto es de un asunto de 100 millones para que nosotros tomemos ese asunto tendríamos que cobrar cuando mucho 2 millones probablemente un millón y medio o incluso un millón y al principio a lo mejor nada más cobrar 500 mil y entonces de qué sirve que el asunto es de 100 millones de pesos si al final de cuentas ese asunto se abarata exageradamente como consecuencia de la competencia abogados fiscalistas que me están escuchando recuerden si ustedes quieren ganar dinero tienen que vender servicios que los demás no venden para que no haya competencia si ustedes hacen lo mismo que todos promover medios de defensa ustedes mismos se condenan a que para tener un cliente ustedes tienen que ser la opción más barata del contribuyente para que el contribuyente los escoja a ustedes si está claro entonces este esto de que los juicios se pierden no es algo que está ocurriendo en años recientes sino es algo que ya tiene aproximadamente dos décadas bien esto ha llevado a las empresas a revaluar la revaluar la conveniencia de confrontarse por eso por esa vía con el SAT verdad como las empresas ya saben que el asunto se puede perder las empresas lo piensan dos veces no estoy tan seguro que esto sea así porque normalmente cuando una empresa tiene un problema de carácter fiscal pues los problemas fiscales no son algo que recurrentemente están enfrentando las empresas entonces es algo que la mayoría de empresas vive por primera vez por primera vez nos llegó una revisión de gabinete por primera vez nos llegó una visita domiciliaria nunca habíamos experimentado esa situación y entonces vemos que de pronto se levantó la última acta parcial con muchas observaciones a pesar de que presentamos el escrito para desvirtuar esas observaciones en el acta final la autoridad se mantiene en esas observaciones y en su momento llega el crédito fiscal y en ese momento la empresa está viviendo por primera vez esa experiencia en su vida recurre con los acude con los abogados fiscalistas ve muchas opciones todo mundo le recomienda a su abogado el compadre el contador lo comenta como un conocido ve a ver a mi abogado entonces el contribuyente que está viviendo por primera vez esa situación de pronto habla con muchísimos abogados verdad y todos le dicen prácticamente viendo el expediente sin preguntarle nada en cuanto a las irregularidades fiscales si es cierto que omitió ingresos si es cierto que no enteró lo retenido si es cierto que sus deducciones no reúnen requisitos fiscales si es cierto que sus deducciones no son estrictamente indispensables sin tocar cuestiones fiscales contables sin tocar eso normalmente el abogado se limita a checar el expediente para ver si no hay omisión de formalidades o vicios del procedimiento verdad sin investigar si en cuanto al fondo pudiera argumentar cuestiones que desvirtúen las irregularidades nomás cheque el expediente verdad y después de una breve ojeada le dice al contribuyente sabe que pues yo veo un 80% de posibilidades de ganar su asunto un 80% de posibilidades de ganar su asunto si el contribuyente estuviera dudoso ante ese señalamiento el abogado lo percibe de inmediato y entonces como que vuelve a revisar el expediente y dice sabe que sabe que ya checándolo bien yo creo que tenemos un 90% de ganar el asunto un 90% ya con este 90% el contribuyente normalmente queda convencido de que pues si le conviene llevar el asunto y esto le dicen todos los abogados que ven todos desde el que está en las lomas de Chapultepec como el que está en la Merced desde que está el que está en la mejor colonia de la ciudad como el que está en la colonia obrera verdad eso le dice tanto el que acaba de egresar de la universidad como un abogado de 70 años eso le dice el abogado el maestro o el doctor en derecho normalmente manejan esos porcentajes de que el asunto se gana y cuando de pronto el contribuyente sorprende al abogado preguntándole oiga y si perdemos que haríamos como el abogado no sabe que hacer si perdiera el asunto como si el abogado no sabe que hacer si es que el asunto se llegara a perder y lo que ha hecho hasta el día de hoy ha sido siempre abandonar a sus clientes verdad le dice señor su asunto se perdió oiga Lee pero usted me dijo que se iba a ganar si pero recuerde que yo le dije que era un 95% de posibilidades de ganar su asunto y había un 5% de posibilidades de perderlo y en su caso pues ese 5% fue el que el que prevaleció oiga Lee y ahora que hago no pues tiene usted que pagar el crédito ya se perdió oiga Lee pero no tengo dinero hay que pagarlo hay que pagarlo y bueno pues ojalá consiga usted el dinero para que pague y hasta luego verdad lo despide entonces cuando en la entrevista el contribuyente le pregunta al abogado que le asegura que el asunto se gana en un 90% o en un 95% cuando el contribuyente le pregunta oiga Lee y si perdemos el asunto como el abogado ya sabe que si se pierde no lo puede ayudar lo va a abandonar en ese momento verdad normalmente cuando el contribuyente dice oiga y si se pierde el abogado que había dicho que había 90% de posibilidades de ganar el asunto o un 95% cambia y ahora se va al 100% porque cuando el contribuyente le dice oiga Lee y si se pierde el asunto que haremos no este asunto se gana este asunto se gana no se preocupe usted señor López oiga pero segurito si 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 este asunto se gana este no se pierde ahora fíjate del 90% ya pasó al 100% porque como no tiene un plan B para el caso de que se pierde el asunto al no saber que contestar automáticamente dice este asunto se gana y al final cuando el asunto se pierda va a pasar lo que ya les comenté señor López se perdió el asunto que hago Lee no pues hay que pagar señor López oiga Lee no tengo dinero hay que pagar no hay de otra hay que pagar y hasta luego verdad bien y eso repito lo hacen los abogados que están en las mejores zonas residenciales los que están en el centro los que están en colonias obreras los jóvenes los abogados ya de edad como la mía adultos verdad los licenciados recién egresados los maestros los doctores es una conducta recurrente prácticamente en todos los abogados fiscalistas bien en ocasiones sigue le sigue diciendo el artículo será mejor un mal arreglo con las autoridades que promover un buen juicio ante los tribunales federales la decisión dependerá de cada caso por supuesto aunque lo cierto es que la valoración debe sustentarse en criterios empresariales y no meramente jurídicos en ocasiones será mejor un mal arreglo con las autoridades que promover un buen juicio ante los tribunales federales yo tengo una trayectoria de 32 años en el ejercicio independiente de mi profesión y jamás he estado en una situación en la que consideremos que es mejor un mal arreglo con las autoridades que promover un buen juicio ante los tribunales ante los tribunales federales este en primer lugar este a la empresa le están cobrando 10 millones la empresa como es común desafortunadamente solo tiene patrimonio libre de gravamen por un millón de pesos que puede estar compuesto el millón de pesos por maquinaria equipo de transporte mercancía inventarios cartera de clientes etcétera etcétera bien difícilmente vamos a ganar el asunto afortunadamente no hay delito fiscal porque a lo mejor el asunto se deriva de que la empresa realizó gastos mayores a dos mil pesos en efectivo no con cheque nominativo o transferencia para buena cuenta ni transferencia sino en efectivo lo que hace que el gasto no sea deducible todos esos gastos se rechaza la deducción se rechaza el acreditamiento del IVA y da como resultado un crédito de 10 millones de pesos conducta que afortunadamente no es constitutiva de defraudación fiscal debe 10 millones de pesos el asunto se va a perder sabemos que se va a perder pero también sabemos que la empresa tiene un millón de pesos jamás le aconsejaríamos a la empresa llegar a un arreglo a ver cómo va a pagar los 10 millones de pesos si nada más tiene un millón de pesos cómo le va a hacer cómo le va a hacer van a aportar del dinero los socios el representante legal va a sacar dinero personal para pagarlo de la empresa se van a pagar con los bienes que están a nombre de las esposas de los socios o del representante legal van a pedir un crédito bancario cómo vamos a pagar 10 millones cuando la empresa nada más tiene un millón de pesos imaginemos que es persona física que vamos a pedir la casa del suegro para pagar con la casa del suegro o vamos a pedir un pago en parcialidades dando como garantía la casa del suegro para que tan pronto quedemos en incumplimiento el fisco le quite la casa al suegro que fue la garantía que dimos no señores hay otras opciones podemos nosotros como abogados fiscalistas verdad lograr que los créditos que son impagables se extingan por prescripción cuidando muchísimos detalles siendo experto realmente en la materia fiscal pero no es cierto que la única opción sea pelearte o llegar a un arreglo verdad también se puede lograr no pagar los créditos fiscales y lograr que esos créditos fiscales impagables que no hay capacidad de pago en su momento se extingan por prescripción cuidando infinidad de detalles trabajando permanentemente durante años ese asunto pero se puede lograr nosotros lo hemos logrado n veces a lo largo de nuestros 32 años de ejercicio en la profesión entonces no es cierto eso de que nada más tenemos dos opciones verdad hasta hace 10 años las posibilidades de ganar los juicios fiscales eran razonables si es lo que hemos estado diciendo en 2005 aunque ya era más los asuntos chiquitos las multitas se podían ganar los créditos provenientes del ejercicio de facultades de comprobación los créditos millonarios prácticamente eran imposibles de ganarse desde hace 10 años o más no era extraño que la suprema corte de justicia de la nación dictara la inconstitucionalidad de leyes eso ya es mucho eso ya es palabras mayores porque yo recuerdo el activo se declaró constitucional y el activo es un impuesto viejísimo el impuesto sobre los depósitos en efectivo es del 2008 se declaró constitucional el impuesto empresarial a tasa única 2008 se declaró constitucional el costo de lo vendido se declaró constitucional o sea que los amparos contra leyes se han perdido desde hace muchísimos años no es cierto que apenas empezaron a perder en 2014 nosotros precisamente porque ya sabemos que se pierden los impuestos los amparos que se promueven contra las leyes las leyes de amparo como se perdió la del activo la del costo de lo vendido la de los depósitos en efectivo la de la empresarial de la tasa única no promovemos nosotros amparos contra leyes fiscales porque es una actividad sumamente rentable para el abogado fiscalista pero totalmente infructuosa para el contribuyente en una plática que dieron las altas autoridades del SAT manejaron que se promovieron 40 mil amparos y los abogados normalmente cobraron por amparo 50 mil pesos multipliquemos 40 mil amparos por 50 mil pesos y nos da perdón pueden ser 2 mil millones de pesos ahorita confirmo la cantidad 2 mil millones de pesos un excelente negocio para los abogados que elaboran una demanda de machota a la que nada más le cambian datos ¿verdad? por eso los abogados ya van por la tercera vuelta de amparos tras de que se perdieron los amparos de la contabilidad ya ahorita andan visitando a las empresas para decirles hay que ampararnos otra vez ¿verdad? esos son verdaderos mercenarios verdaderos mercenarios porque están vendiendo basura ¿verdad? basura ¿verdad? a cambio de cantidades verdaderamente importantes ¿verdad? por eso los abogados que se dedican a la venta a promover amparos todo el día andan en la calle ofreciendo son comerciantes andan buscando clientes ingenuos ¿verdad? para venderles ese amparo por 50 mil pesos claro con 10 clientes que consiga ya tengo 500 mil si me muevo y consigo 100 ya tengo 5 millones de pesos entonces hay que moverse para conseguir gente y todos esos amparos se van a perder y fíjate que el ser humano es el único ser que se tropieza dos veces con la misma piedra porque ya perdiste el amparo contra el activo ya perdiste el amparo contra el costo de lo vendido ya perdiste el amparo contra el impuesto a los depósitos en efectivo ya perdiste el amparo contra el impuesto empresarial a la tasa única ya perdiste todos los amparos del 2014 y todavía vas a contratar a ese vividor que te está vendiendo un amparo que no sirve absolutamente para nada y que esto lo reconoce expresamente hay que darle su crédito al doctor Pérez Hacha reconoce que en la actualidad esta dinámica ha cambiado por completo pues las posibilidades de que se invalide una ley tributaria son prácticamente son prácticamente inexistentes nosotros sabedores de eso no vendemos amparos contra leyes yo espero que siendo congruente consigo mismo también el doctor Pérez de Hacha no venda amparos contra leyes porque sería un contrasentido que él diga que son inexistentes las posibilidades de ganar un amparo contra leyes y que al mismo tiempo estuviera vendiendo amparos contra leyes yo espero que haya congruencia en ese sentido en el doctor que estamos comentando dice y cada vez es más complicado ganar los juicios de nulidad en contra del SAT de acuerdo con estadísticas que nosotros mencionamos en nuestro libro la nueva defensa fiscal mexicanos invencibles ante el fisco en este libro mencionamos las estadísticas que maneja el SAT en su página de internet y de acuerdo con las estadísticas que maneja el SAT en su página de internet de enero del 2010 a marzo del 2016 casi seis años y un trimestre de lapso ¿verdad? el 55.25% de los juicios los ha ganado el SAT pero otra peor de acuerdo al monto de lo controvertido ya no estamos hablando de número de juicios sino del monto que se ha controvertido en todos esos juicios promovidos desde enero del 2010 hasta marzo del 2016 en más de seis años ¿verdad? se ha reconocido como válido el 63.30% del monto controvertido o sea que los abogados únicamente han reconocido han logrado que se anule los créditos los créditos fiscales en cuanto a monto en un 36.7% por ciento por eso cuando un abogado nos dice que existe el 80% de posibilidades de ganar un asunto nos está engañando porque si nos vamos al número de juicios solamente existe un 44.75% de ganarlo menos de la mitad y si nos vamos al monto del crédito controvertido sólo existe un 36.7% de ganar o sea que prácticamente los juicios fiscales están perdidos antes de que se promueve el juicio ¿verdad? ya anticipadamente está perdido el asunto entonces cuando un abogado fiscalista te diga que hay un 80% de ganar el asunto te está mintiendo te está mintiendo y para eso tú puedes checar las estadísticas en la página del SAT del SAT de juicios perdidos y ganados por el SAT y cibras que nosotros manejamos exactamente en este libro la nueva defensa fiscal mexicanos invencibles ante el fisco y luego dice algo el doctor Pérez de Hacha con lo cual definitivamente no estamos de acuerdo dice que los juicios se pierden y que esto esto obedece a que el SAT ha mejorado sus procedimientos legales de fiscalización y recaudación y a que litiga con eficacia sus casos en los tribunales federales no es cierto no por eso no se creen los asuntos no tenemos que reconocer en primer lugar que el tribunal fiscal de la federación se creó en el año de 1936 y cuando se crea prácticamente todos los créditos fiscales los anula casi todos los juicios los ganaban los contribuyentes yo creo que más de un 95% de juicios los ganaban los contribuyentes y en ese entonces en los 30 40 50 60 70 80 y todavía un pedazo de los 90 verdad los abogados se limitaban a alegar omisión de formalidades y vicios de procedimiento como incompetencias de las autoridades fiscales y por ese motivo se ganaban los asuntos aunque el contribuyente tuviera un desbarajuste en su situación fiscal aunque el contribuyente efectivamente hubiera incurrido en las irregularidades que le atribuía a la autoridad y aunque el contribuyente realmente adeudara los 100 o 200 millones que le cobraba la autoridad ese crédito fiscal se anulaba porque no firmó el supervisor el acta final porque el crédito contenía firma autógrafa firma facsimilar porque la autoridad era incompetente jurídicamente para emitir créditos fiscales o sea cuestiones de forma de procedimiento y de incompetencias sin embargo a partir de los 90 empieza la evolución se empieza el tribunal empieza de dejar de declarar fundados esos agravios de forma de procedimiento y de incompetencia la autoridad empieza a mejorar sus procedimientos ya no hay tantas omisiones de formalidades ya no hay tantos vicios de procedimiento la autoridad procura ser siempre competente si en una sentencia dicen que es incompetente de inmediato mejora el reglamento mejora la ley subsana el acuerdo para que sea competente verdad si hay vicios del procedimiento trata de eliminarlos o cambia la ley para que ya no haya este requisito y ya no se incurren ese vicio de procedimiento incluso se dice que tales vicios del procedimiento no no son suficientes para declarar la anulidad del crédito fiscal y además se exige que la omisión de formalidades o el vicio de procedimiento trascienda al sentido de la resolución y afecte los intereses del actor entonces se van poniendo muchos candados para que ya los agravios de forma de procedimiento y de competencias no sean eficaces verdad y tenga que analizarse el fondo del asunto hoy en 2017 y ya desde hace algún tiempo en la mayoría de los asuntos que tienen que ver con visitas domiciliarias y revisiones de gabinete los vicios de procedimiento la omisión de formalidades y las incompetencias son declaradas infundadas y como los abogados no alegan el fondo del asunto no alegan y demuestran que la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho no alegan y demuestran que el contribuyente no incurrió en las irregularidades que se le atribuyen y como el abogado no alega y demuestra que el contribuyente no adeuda lo que le cobran bueno pues el crédito fiscal se reconoce como válido no es que la autoridad haya mejorado sus procedimientos de fiscalización no es que la autoridad litigue mejor sus asuntos lo que ocurre es que el abogado disque fiscalista defiende a contribuyentes que tienen una situación fiscal irregular y si la situación fiscal es irregular del contribuyente y se estudia el fondo ¿cómo anular el crédito fiscal? eso es imposible a ver el crédito fiscal de 10 millones lo fingan porque el contribuyente no enteró lo retenido y efectivamente el contribuyente no enteró lo retenido ¿cómo ganas el asunto? ¿cómo puedes anular ese crédito? ¿cómo? por eso se pierde a ver omisión de ingresos el contribuyente nada más declaró un millón de ingresos y la autoridad le descubrió cuentas bancarias con depósitos de 12 millones que legalmente considera como ingresos omitidos 13 millones de ingresos dice la autoridad que obtuvo y nada más declaró un millón omitió 12 millones y es cierto están las cuentas bancarias están los depósitos de 12 millones de pesos ¿cómo ganas el asunto? ¿cómo lo ganas? y si la autoridad hace al asunto penal porque declarar ingresos menores a los realmente obtenidos es equiparable a defraudación fiscal en términos del artículo 109 fracción 1 del código fiscal de la federación ¿cómo lo sacas inocente? si efectivamente omitió ingresos ¿si está claro? entonces los asuntos actualmente no los gana el SAT porque haya mejorado sus procedimientos de fiscalización o porque esté litigando mejor los asuntos sino porque en la actualidad los tribunales solamente declaran la nulidad si se demuestra que la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho que no incurrió en las irregularidades que se le atribuyen y que no adeuda a las contribuciones que se le cobran esto es cuando en cuanto al fondo el contribuyente tiene la razón pero si todos los abogados defienden a contribuyentes chuecos que si incurrieron en las irregularidades que se le atribuyen ¿cómo ganar los asuntos? se pierden porque los contribuyentes los abogados fiscalistas inútilmente inútilmente sin ver la realidad tal cual es hoy en día como en los cuarentas como en los cincuentas siguen defendiendo lo indefendible siguen defendiendo a contribuyentes que están mal en su situación fiscal nada más que con con un criterio totalmente diferentes en el dos mil y seis y por eso hoy en día los tribunales cuando no les demostramos que nuestro cliente tiene una situación apegada a derecho la sentencia viene totalmente en contra por eso nosotros en este libro que les recomendamos totalmente tanto a contribuyentes como a contadores y como abogados ¿verdad? en el capítulo cuarto nosotros decimos que es equivocada la idea de que el abogado fiscalista solo puede promover medios de defensa tradicionales o sea es falso que yo como abogado fiscalista lo único que puedo hacer es promover recursos de revocación juicio de nulidad y en su momento juicio de amparo directo eso es falso eso es falso y aquí decimos la tarea prioritaria de un auténtico abogado fiscalista es regularizar la situación fiscal de los contribuyentes antes de que les llegue una revisión fiscal yo como abogado fiscalista trato de encontrar a la gente que tiene una situación fiscal irregular que afortunadamente no está siendo revisada en este momento ¿verdad? ¿para qué? para que el alerte de las irregularidades en que está le haga un diagnóstico de todo lo que la autoridad le puede hacer y si el contribuyente es inteligente me contrate para que lo regularice regularice aunque no tenga capacidad de pago de las contribuciones adeudadas aunque no las pueda pagar lo regularice de tal suerte que no pueda no esté en delito no le quiten su patrimonio ¿verdad? aunque aunque adeude contribuciones que no puede pagar como consecuencia de su insolvencia ¿si está claro? entonces nosotros enderezamos al contribuyente si la autoridad lo revisa pues no le puede causar ningún daño porque ya su situación fiscal es correcta regular fíjate bien para que la situación fiscal de un contribuyente sea apegada a derecho no es necesario que no adeude impuestos puede adeudar impuestos y a pesar de adeudar esos impuestos su situación puede estar apegada a derecho ya sé ya sé que esta idea te cuesta trabajo creerla porque los abogados nunca te han dicho eso ¿verdad? pero es cierto tú puedes deber 5 millones de pesos no estar en delito tener una situación fiscal apegada a derecho de tal suerte que la autoridad nunca te quite lo poco que tienes no te meta a la cárcel aunque nunca puedas pagar esos 5 millones y en su momento esos 5 millones se extingan por prescripción eso es lo que puede hacer un auténtico abogado fiscalista en lugar de que andemos defendiendo en el juicio fiscal o en el proceso al que fue descubierto sin enterar lo que retuvo mejor alertémoslo y que entere lo que retuvo hay que regularizar a los contribuyentes antes de que la autoridad los revise esa es la auténtica actividad de un abogado fiscalista aquí quiero aclarar que desafortunadamente los abogados que promueven medios de defensa en materia fiscal recursos de revocación y juicio de nulidad no son abogados fiscalistas no no porque no conocen la materia fiscal un abogado fiscalista podemos definirlo como el abogado experto en toda la materia fiscal y de toda la materia fiscal experto sobre todo en el código fiscal de la federación de ahí viene abogado fiscalista del código fiscal de la federación y normalmente los abogados fiscalistas no conocen el código fiscal de la federación no son expertos en la materia fiscal lo único que conocen es la ley federal de procedimiento contencioso administrativo por eso cuando se pierde un asunto no saben ya qué hacer y abandonan al cliente a su suerte aunque no tenga para pagar los impuestos señor López hay que pagar no hay de otra se perdió el juicio hay que pagar no tengo a ver cómo le hace pero hay que pagar y lo abandonan a su suerte porque no son fiscalistas aquí en este libro nosotros mencionamos todo lo que debe saber un abogado fiscalista para realmente ser fiscalista me voy a permitir brevemente dar lectura no sé si alcance yo a leer todo porque son muchos los conocimientos que debe tener un abogado fiscalista pero para que se den una idea de lo que debe conocer un abogado fiscalista para realmente ser abogado fiscalista si no sabe todo esto el abogado no es fiscalista es un abogado que promueve medios de defensa y quiero comentar que de todo lo que puede hacer un abogado fiscalista lo más sencillo es promover medios de defensa tradicionales eso es lo más sencillo hay servicios más complicados más eficaces más rentables imposibles de desarrollar por un abogado que nada más promueve medios de defensa en materia fiscal bien un abogado fiscalista para ser tal debe conocer la constitución el código fiscal de la federación y su reglamento las leyes de impuestos impuestos sobre la renta IVA IEPS IETU etcétera y desde luego sus reglamentos me refiero al IETU porque aunque ya no está vigente si la autoridad todavía puede revisar el 2013-12-11 en donde estuvo vigente el IETU y como asesores fiscales contadores y abogados vamos a seguir tratando del IETU entonces el IETU es un impuesto vivo todavía solamente el IETU desaparecerá cuando caduquen en definitiva todos los ejercicios hasta el 2013 que estaba vigente el IETU por ejemplo si un contribuyente no declaró el 2013 no presentó la declaración anual del 2013 las facultades de la autoridad para revisar el 2013 y entre ellos para revisar el IETU van a caducar hasta el 30 de 31 de marzo 30 de abril del 2024 motivo por el cual tenemos que seguir conociendo el IETU hasta el 2024 porque hasta ese momento caducarían las facultades de la autoridad para revisar el 2013 respecto de un contribuyente que no presentó la declaración del 2013 pero si de pronto ese contribuyente está como no localizado se suspende la caducidad y entonces la autoridad podría estar revisando el 2013 que no fue declarado como estuvo suspendido el periodo todo el tiempo que estuvo como no puede revisar el IETU incluso hasta el 2030 entonces ven ustedes como el IETU es un impuesto que debemos seguir conociendo los abogados fiscalistas y los contadores públicos obviamente debemos conocer los impuestos sobre la renta el IETU el IVA el IETU la mecánica cómo se declaran cómo se causan etcétera cómo se determina la base los abogados fiscalistas tenemos que conocer los elementos de los impuestos como son objeto sujeto base tasa o tarifa tenemos que conocer a la perfección y en los aspectos más importantes la resolución miscelánea fiscal los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras emitidas por el SAT tenemos los abogados fiscalistas realmente expertos en la materia fiscal que conocer cuestiones contables tenemos que conocer el contenido de las declaraciones del ejercicio de las declaraciones de pagos provisionales de pago mensual definitivo y de entero de retenciones tenemos que conocer ver una declaración del ejercicio y entender entender lo que es la declaración del ejercicio si de pronto vemos una declaración del ejercicio y parece un jeroglífico no somos fiscalistas no somos fiscalistas tenemos que conocer el contenido de las declaraciones informativas tenemos que saber de devoluciones acreditamientos compensaciones simplemente recuerden que hacer acreditamientos compensaciones y devoluciones con base en datos falsos es defraudación fiscal equiparada que se sanciona con una pena aumentada en una mitad tenemos que conocer las conductas que tipifican los delitos fiscales especialmente el de defraudación fiscal y los equiparados a qué sujetos se les puede fincar responsabilidad solidaria entre solidaria que paguen con su patrimonio personal lo que quedó a deber el contribuyente cuando son responsables solidarios tenemos que saber la determinación presuntiva de contribuciones conocer las presunciones legales las infracciones fiscales y sanciones los casos en que se pueden asegurar precautoriamente los bienes o negociaciones del contribuyente o embargarse precautoriamente o embargarse definitivamente dentro del PAE la reglamentación de las facultades de comprobación como son visitas domiciliarias revisiones de gabinete revisiones de dictamen revisiones electrónicas tenemos que conocer la reglamentación del recurso de revocación contenida en el código fiscal la reglamentación del juicio contencioso administrativa contenida en la ley federal de procedimiento contencioso administrativo la reglamentación del juicio de amparo contenida en la ley de amparo la legislación mexicana civil mercantil laboral etcétera los criterios precedentes tesis aisladas y tesis de jurisprudencia del tribunal administrativa y de todo el poder judicial de la federación tenemos que saber lo que ya está haciendo la autoridad lo que la autoridad dice que va a hacer los problemas fiscales que actualmente enfrentan los contribuyentes el código penal federal el código nacional de procedimientos penales y la demás legislación penal federal vigente tenemos que conocer el delito de lavado de dinero las reformas a las disposiciones penales y fiscales que la autoridad dice que va a proponer los proyectos de reformas a las disposiciones penales y fiscales que la autoridad ya propuso la ley antilavado su reglamento y la normativa secundaria las estadísticas sobre los actos de fiscalización y de auditorías que publica el SAT las estadísticas sobre juicios fiscales ganados por el SAT que publican tanto el tribunal como el SAT los resultados en el incremento de la recaudación que la autoridad fiscal presume que ha logrado obtener los listados de contribuyentes no localizados en su domicilio fiscal o de contribuyentes que tienen créditos fiscales exigibles o créditos firmes los listados de contribuyentes sentenciados por la comisión de delitos fiscales el contenido de los actos de autoridad que se notifican a los contribuyentes por estrados en la página de internet del SAT los oficios dirigidos a los contribuyentes que presuntamente expiden CFDIs que amparan operaciones inexistentes en los cuales se mencionan a todos los contribuyentes que los han adquirido o comprado las estadísticas que publica la OIC sobre los reportes de operaciones inusuales reavantes y preocupantes que le han enviado las instituciones financieras desde el año de 2004 las estadísticas que publica la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los reportes de operaciones con dólares en efectivo que le han enviado las instituciones financieras desde el mes de julio del año 2010 las estadísticas las estadísticas de los avisos que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera provenientes de los sujetos que realizan actividades vulnerables las acciones penales del fisco denuncias y querellas que las autoridades formulan contra contribuyentes por la probable comisión de delitos fiscales etcétera si sabes todo eso eres un auténtico abogado fiscalista si nada más conoces la ley federal de procedimiento contencioso administrativo y nada más promueves juicios de nulidad pues eso eres un abogado que promueve juicios de nulidad nada más y al tú encajonarte en esa tarea obsoleta te estás privando de ayudar a tus semejantes de vender servicios rentables que les permitan conservar su patrimonio sus negocios su dinero su libertad y te estás privando de ingresos y utilidades verdaderamente en cantidades importantes es importante que todos los abogados todos los abogados que promueven medios de defensa en materia fiscal trabajen con perseverancia para convertirse en auténticos abogados fiscalistas conocedores de todos los aspectos que brevemente hemos descrito y que te permitirán vender servicios rentables en lugar de andar promoviendo juicios que se pierden en su inmensa mayoría ve lo que puedes hacer si te si te transformas en un auténtico abogado fiscalista un auténtico abogado fiscalista puede revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes durante los ejercicios fiscales que aún no caducan y que la autoridad fiscal todavía puede revisar a fin de verificar que en ellas no se incurra en defraudación fiscal y o delitos equiparables previstos en el código fiscal y si detectara la probable comisión de alguno de ellos puede sacar al contribuyente de tales delitos aunque no se puedan pagar los impuestos adeudados por ejemplo revisamos la situación fiscal de un contribuyente y encontramos que presentó una declaración falsamente en ceros cuando en ese ejercicio si tuvo ingresos bueno pues hay que sacarlo del delito declarar falsamente en ceros es un delito de defraudación fiscal hay que presentar una complementaria declarando correctamente los ingresos las deducciones declarándola con veracidad y si el contribuyente puede pagar los impuestos a su cargo que los paguen y si no los puede pagar porque es una cantidad impagable para él bueno como abogado conforme a derecho tú ve de qué manera se tiene por presentar la declaración aunque no se puedan pagar los impuestos verdad y en su momento trabaja incansablemente para que ese crédito fiscal impagable para el contribuyente se extinga por prescripción y entonces cuando llegue a una revisión ya no le van a encontrar la declaración falsamente en ceros ya no está en peligro su libertad etcétera etcétera recuerda que el que pega primero pega dos veces si nosotros enderezamos a los contribuyentes antes de que la autoridad los revise realmente los estaremos beneficiando enormemente pero para hacer esto tenemos que ser expertos en toda la materia fiscal y conocer todo lo que te he mencionado con antelación un auténtico abogado fiscalista puede ayudar a los contribuyentes para que presenten las declaraciones correspondientes a ejercicios fiscales que aún no caducan y que la autoridad todavía puede revisar que no han sido presentadas por no contar con el dinero requerido para cubrir las contribuciones a su cargo sacándolos del delito equiparable a defraudación fiscal previsto en el código fiscal independientemente de que su situación económica sea precaria de pronto conocemos a un contribuyente que no ha presentado la declaración del 2014 13 y 12 y que en este momento adeuda 15 millones de pesos bueno pues porque no presentamos la declaración correctamente con el criterio del SAT acumular todos los ingresos nada más es deducible lo que es deducible conforme a derecho determinar correctamente el impuesto a cargo si el impuesto se puede pagar que se pague por parte del contribuyente si es una cantidad impagable bueno pues entonces vamos a ver cómo le hacemos para que aunque no se pague se tenga por presentar la declaración y ese crédito que se autodetermina el contribuyente en su momento se extinga por prescripción verdad o sea todo problema tiene solución fíjate bien puede presentar las declaraciones anuales puede revisar las declaraciones anuales presentadas por las personas físicas durante los ejercicios fiscales que aún no caducan y que la autoridad fiscal todavía puede revisar a fin de verificar que en ellas no se incurre en discrepancia defraudación fiscal equiparada prevista en el código o en lavado de dinero por gastar más de lo que declaran y si detectara la existencia de dichas irregularidades puede sacarlas de ellas independientemente de que la situación fiscal económica de la persona física pudiera ser precaria hay millones de personas físicas en México que desafortunadamente están en discrepancia y en lavado de dinero por gastar más de lo que declaran o por gastar sin declarar porque ni siquiera están escritas en el RFC de hecho mucho contador público y mucho abogado fiscalista están en discrepancia y están en lavado de dinero ¿verdad? bueno ¿por qué esperar a que la autoridad nos descubra en discrepancia en lavado? ¿por qué no nos adelantamos y corregimos esas declaraciones de tal suerte que cuando la autoridad revisa a las personas físicas no encuentra ninguna en discrepancia porque todas inteligentemente declararon más de lo que gastaron aunque haya impuestos omitidos ya se verá de qué manera ese crédito fiscal se extingue por prescripción pero lo importante es sacarlos de discrepancia no es correcto que los abogados permitamos que todos los mexicanos estemos fuera de lugar que todos los mexicanos estemos en la ilegalidad para que la autoridad nos descubra fuera de lugar nos finque créditos millonarios nos procese penalmente y ya en ese momento entremos a defender lo indefendible perdamos el juicio fiscal perdamos el proceso penal y el contribuyente pierda su patrimonio o pierda su libertad no estamos paralíticos los abogados adelantémonos a la autoridad y corrijamos a nuestros compatriotas corrijamos nuestra situación fiscal para empezar verdad y veremos cómo la materia fiscal en este momento si la manejamos adecuadamente puede ayudar a nuestros semejantes a los contribuyentes y puede ser un negocio sumamente rentable para nosotros evidentemente cuando el artículo se escribe con este contenido bueno se escribe con este contenido porque el autor no conoce lo que nosotros hemos estado diciendo a lo largo de este video y que hemos hecho durante muchísimos años muchísimos años no son sueños guajiros esto que nosotros estamos diciendo es exactamente lo que hemos hecho en los últimos años entendiendo por últimos años prácticamente de 1999 para acá o sea que tenemos una larguísima trayectoria haciendo lo que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes esto es la vieja defensa fiscal que no sirve absolutamente para nada en la actualidad y que no servirá para nada en los próximos años nosotros manejamos la nueva defensa fiscal y con la nueva defensa fiscal los contribuyentes podemos ser invencibles ante el fisco podemos ser vencedores sobre el fisco conservando nuestro patrimonio ingresos negocios y libertad lo anterior lo evidencian las últimas declaraciones decisiones de la suprema corte que confirmaron la constitucionalidad de diversos temas introducidos en la reforma fiscal de 2014 contabilidad electrónica y revisiones electrónicas la limitación a las deducciones de las empresas en el ISR por pagos provisionales de previsión social de sus trabajadores y el límite en las deducciones de las personas físicas esto no es cierto porque la parcialidad de la suprema corte a favor de las autoridades fiscales tiene una larga trayectoria impuesto al activo costo de lo vendido impuesto a los depósitos en efectivo impuesto empresarial a tasa única o sea no hemos querido ver la realidad pero esto no es nuevo bien entonces estimados amigos hay otra forma de manejar la materia fiscal no es únicamente el juicio no es un aquí ya para concluir decimos que respecto de los créditos liquidados por el SAT sugiere el doctor Pérez de Hacha respecto de los créditos liquidados por el SAT una primera vía es acudir a la PRODECOM que facilita la celebración de acuerdos conclusivos con las autoridades tendientes a aminorar el importe de dichos créditos lo único que te van a condonar es la multa del 20% del impuesto histórico esto es si tu crédito fiscal que comprende contribución más actualización recargos y multa del 20% asciende a un millón de pesos y si logras que a través de un acuerdo conclusivo te condonen el 100% de la multa en lugar de pagar un millón de pesos vas a pagar 900 mil pesos y si nada más tienes 100 mil de que te sirvió el acuerdo conclusivo vas a dar en garantía los bienes de tus seres queridos para que cuando tu incumplas en el pago en parcialidades despojen a tus seres queridos de sus propiedades sería una pésima decisión económica debes 100 millones de pesos te condonan la multa al 100% en lugar de 100 millones vas a pagar 90 millones y no tienes más que 10 millones te vas a echar el compromiso de donde van a salir los 90 millones vas a pedir un crédito al banco vas a pagar con los bienes de otra empresa ¿por qué echarle dinero bueno al malo? ¿por qué? en este libro tenemos un capítulo dedicado a la PRODECOM en donde nosotros analizamos la actuación de la PRODECOM y de acuerdo a lo que la misma PRODECOM dice no nos defienda a los contribuyentes en los acuerdos conclusivos la PRODECOM jamás te va a defender en contra del SAT de acuerdo con la ley del código fiscal de acuerdo con los lineamientos de la PRODECOM en un acuerdo conclusivo la PRODECOM nada más actúa como intermediario como mediador y como testigo de calidad o sea él ve como están hablando los dos jamás va a intervenir diciendo sabe que esa el contribuyente tiene la razón no porque esa no es su función él nada más es mediador ¿verdad? siempre que acudas a la PRODECOM tú tienes que ir con tu contador y con tu abogado que son los que van a estructurar tu defensa porque la PRODECOM nada más va a estar como testigo de honor si tú si tú equivocadamente vas a la PRODECOM con un acuerdo conclusivo sin una estrategia de defensa vas a acabar pagando aunque no tengas capacidad de pago porque con el descuento ese minúsculo de las multas te van a obligar a persuadir a convencer de que te metas al pago en parcialidades de que consigas alguien que te dé la garantía porque te vas de los 100 millones ya no más va usted a pagar 90 millones pero es que no más tengo un millón si pero usted consiga un aval que le dé la garantía y al rato tú haces eso y al rato cuando incumplas tus seres queridos perderán los bienes que dieron como garantía y sería una pésima decisión económica y también dice otra posibilidad de solicitar directamente al SAT a través de las vías legales que proceden no sé cuál vía legal proceda el ajuste a la baja de los adeudos y la facilitación de su pago fíjate nada más en las vías legales que procedan no hay ninguna vía legal que proceda y la ley claramente dice no hay condonación de contribuciones no hay condonación de actualización no hay condonación de recargos no hay legalmente no hay posibilidad de que te cobren menos recargos de los que se causaron de que te cobren menos actualización o de que digan sabe que de los 10 millones de IVA que debe usted nada más le vamos a cobrar 5 legalmente no hay esas condonaciones lo único que hay en la resolución miscelánea son las condonaciones de multas que si las pagas en un que si pagas tú las contribuciones adeudadas con actualización y recargos en una sola exhibición te condonan el 100% de las multas sean por impuestos propios o por impuestos retenidos o trasladados y si los pagas en parcialidades te condonan el 90% de los impuestos la multa de los impuestos propios y el 70% de los impuestos la multa de los impuestos retenidos o trasladados pero entonces vemos como en este artículo te dicen que si tú tú ves que el asunto está perdido entonces pagues a través de un acuerdo conclusivo o pagues directamente con el SAT negociando ciertos descuentos a través de una vía legal totalmente inexistente no son las únicas opciones no son las únicas opciones un auténtico abogado fiscalista puede lograr si es que el contribuyente es insolvente y no tiene capacidad para pagar los créditos cuantiosísimos que la autoridad le determina una opción es no pagarlos y lograr que el crédito se extinga por prescripción en el plazo que marca la ley claro para eso hay que saber hay que ser auténtico abogado fiscalista conocedor experto en toda la materia fiscal y esto que estoy diciendo se reconoce expresamente por el abogado pérez de h cuando dice una variante que desincentiva el litigio fiscal radica en que las autoridades inflan artificiosamente el monto de los adeudos de los contribuyentes la autoridad te va a determinar créditos en montos impagables si eres insolvente por qué pagarlos por qué irte al acuerdo conclusivo por qué irte a negociar descuentos si eres insolvente y existe la extinción por prescripción hay otra manera de vivir la vida si tú adquieres y lees este libro la nueva defensa fiscal tendrás otra visión y sabrás que hay otra forma de vivir la vida fiscal y hay otras decisiones en materia fiscal que podemos tomar que realmente nos beneficien este libro como lo dice en la parte inferior de la carátula es una guía práctica para convertirse en un auténtico abogado fiscalista tu abogado que realmente quieres ayudar a tus compatriotas y a tu país ayudando a que los mexicanos conservemos nuestro patrimonio negocios dinero y libertad la lectura de este libro puede serte de mucha utilidad para lograr esos nobles objetivos que laten en tu interior bien estimados amigos disculpen el apasionamiento no es nada personal con el doctor pérez de hacha pero si considero que las ideas que pregona que difunde son equivocadas son muy peligrosas porque nos pueden inducir a los mexicanos a tomar decisiones equivocadas que acaben con nuestro patrimonio nuestro negocio nuestro dinero y nuestra libertad y eso es algo que debemos evitar a toda costa muchas gracias buenas tardes gracias